¡Aquí la va a esto! ¡Miren, no es que precioso que están! ¡Bueno, vale para otro lado! ¡Miren, qué le has hecho! Aquí está el pequeño de enero, sale con una velocidad impresionante ¡Lleva a esto! ¡Lleva a esto! ¡Lleva a esto! ¡Lleva a esto! ¡No pasó nada! ¡Dios mío! ¡Qué duro de ese hombre! Aquí está el pequeño gran guerrero ¡Qué lástima que se dio su son! ¡Era que está este toro! Aquí está el cuyo que quiere componer el camino Y no hay el momento lazo Pequeño gran guerrero saliendo destapado a la jugada ¡Saliendo por todo! ¡Tratando de defender a los seco baigo! Aquí está el pequeño gran guerrero ¡El de los todos guadalupanos! ¡El de los barrigón de Montoya Ochoa! ¡El cuero! ¡Esa cosa no viene por la revancha! ¡Y parece que lo borna! ¡El aso es bueno, preciso! ¡Tratá la mano, muchachos! ¡Tratá la mano! ¡Gracias, público! ¡Gracias, el cuero de ese lado! ¡¿Lo ves?! ¡Tratá la mano! Aquí el cuyo busca Busca ponerle un aso a este general ¡El pequeño gran guerrero de la Guadalupana! ¡El de los barrigón de Montoya Ochoa! ¡Ah! Aquí el primerazo Lo trabaja el cuello de una manera sensacional ¡Hala para adelante! ¡Vamos con el perecito así! ¡Ya castigan este talo que salió Horacio! ¡Busquen el pie de abajo! ¡No hay retención! ¡Al momento de la plaza de todo!